Hola, ¿Quieres que tu teléfono celular te notifique cuando haya un terremoto de magnitud 4.5 o superior cerca de tu ubicación? Pues aquí te enseño, quédate hasta el final de este video para que aprendas como se hace Lo primero será ingresar a la configuración de nuestro teléfono celular Desde allí nos desplazamos hasta donde dice ubicación, pinchamos allí Una vez aquí lo vamos a dar donde dice servicios de ubicación Luego vamos a pinchar en la primera opción que dice alertas de terremoto La vamos a activar siempre y cuando tengamos la ubicación activada Y aquí nos va a decir que cuando se detecta un terremoto cerca de tu ubicación Vamos a recibir una notificación por medio de una alarma La parte inferior nos va a dar una opción de una demostración Donde en caso de algún terremoto nos va a llegar a esta pantalla con un sonido Que se genera cuando se detecta un terremoto de magnitud más o menos de 4.5 en adelante Y más o menos la distancia de nuestra ubicación Y también nos da algunos consejos Hay que tener en cuenta que la detección de los terremotos no está disponible en todas las regiones Sin embargo aquí nos dan información al respecto de todo lo que les he hablado en este video ¡Suscríbete al canal!